Un aplauso, miren que promotoras, a los que fueron a pegabar la vieron, ahí está, fuerte el aplauso. ¿Cómo habla usted, promotora? ¿Bien? ¿Sí? Tiene la panza llena, corazón contento. Bueno, amigo, lo dejo, sé que tiene algo que decir, ¿eh? Así está. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, dije muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a la gente por recibirnos, por acompañarnos en una nueva temporada 2013, cerramos este año con todo, aquí en Carline. Por sobre todo agradecer a la gente de Carline en nombre del circuito tenis, a Esteban Blanco, a Daniel Valenti, que nos dan el lugar, no solo el lugar, los premios y demás. Pero bueno, hay unas palabras que decir, que para no olvidarlas, para no dejar nada afuera, las tengo escritas, las voy leyendo, sencilla, rápida. Y después vamos a tomar la fisonomía de la entrega de premios, para que ustedes sepan cómo la vamos a ir llevando. Es sencillo, hay cuatro torneos regulares para entregar, que está la Copa Argentina, que está el Metro Guido Tenis Pro 2, que está Estados Unidos y Wimbledon. Y además entregamos premios del Master, el Master de Londres, ¿sí? A todos los anteriores y finalistas. Entregamos número uno de la temporada, y además los premios del circuito tenis, esas menciones que acaba de decir acá Luisito. Que también le damos un fuerte aplauso a Luis Bordao, que nos acompaña, por favor. Un segundo año en el circuito, Luis. Genio, ¿eh? Bueno, entonces, y además cerramos con el project con el circuito tenis de oro. No se puede ronar nada, chicos, ¿eh? Sí, por favor. Con el circuito tenis de oro, la mención a la, bueno, la mejor, el mejor premio que podemos dar nosotros, desde lo administrativo, desde lo deportivo, desde lo social, en todo sentido. Y van y llegando más gente, ¿sí? Algunos fueron llegando demorados, está todo bastante cortado, de tránsito, fueron llegando. Y bueno, por ahí nombremos a alguno. Levante la mano si nos olvidamos. Recuerden que como siempre la fisonomía es que voy a ir nombrando a los campeones y finalistas. Si estás, se levanta, grita, hace manos y hacemos la posibilidad para que tengan su voto también, ¿sí? Chicos, entonces, ¿vámonos más? Es un año enteramente positivo, nuevas sedes, nuevas sponsors, muchos más torneos y nuevos formatos. Cubrimos más una zona de Gran Buenos Aires con los torneos locales, terminando con casi 80 torneos en una sola temporada. Tomando dobles y su propio máster desde ya, deuda pendiente del año anterior, de unos torneos especiales como Lillendas y otros más, americanos, que estuvimos haciendo durante el año en el año de que más de uno se copó, participó y sumó su experiencia. Algunos jugaron todos. Algunos. No puedo dejar de mirar, se va a lo vacía, pero bueno, hay otras personas. Visto, poder, hay precedentes. Jugaron todos los torneos, pero bueno. Seguimos entonces. Uno de los años con más clubes. Tuvimos, comenzando con la fuerte incorporación de River Plate, como siempre, Paco, Parque Roca, Perro, Teléfonos, y también Manconación. Y además, metimos las sedes llamadas locales. Quilmes en San Jorge, Lomas de San Juan, en Los Andes, en Adragué para Guisto, en Aé doble Cisqui Tenis, en Palmarcitas, en San Isidro, Buenavista, y en Pilar, el Canto de los Lagos. Sin dejar, obviamente, de mencionar, al Tenis en el Estado de Pinamar, en el cual hicimos seis eventos este año. Bueno, nos acompañaron muchos y seguiremos el año que viene, ya está continuado, seis nuevos eventos en el Tenis. En materia de sponsors, tenemos que agradecer a varios, sí, porque hay muchos sponsors este año. Hemos partido récordes cuando concurrencia, sponsoreo, pudimos meter muchas marcas, muchas nos acompañaron durante los programas especiales. En particular, agradecer a Jánchez Lamar, como dijimos hace un rato, por el espacio, porque no solo eso, sino que les dio cenas a cada uno de los campeones y finalistas durante el año. También a Kichon, que entregó cuerdas a todos los campeones. Esta premiación entrega las cuerdas, no los voucha directamente a los campeones. Como no vamos a olvidarlo también, de Mr. Wynes, que entregó de las bodegas Balcosta a campeones y finalistas de torneos regulares. Vinus, sí, o sea, entregó para todos ellos. Y el T-Pro, un otro sponsor exclusivo de torneos de la costa, además de los torneos metropolitanos, que entregó vouchers, sí, vouchers nominativos en efectivo, de los 150 a los 150 pesos, que hoy también se van a llevar con el metropolitano Kichon y el T-Pro. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Tuvimos, 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 pero el chico fue llegando. ¿Cómo? Conten, me dicen ahí el soplón del fondo. Conten en la casa de deporte donde me encordaron, donde cada noche llegaron, excepto en la final del máster, alguno que se enojó, que se había retirado, pero pudimos encordar igual, para quienes llegaron igual. Y no podemos dejar de nombrar para las chicas, tu consultora natura, que entregó productos cosméticos, sí, entregó líneas de maquillaje de pie a la piel para las chicas durante todo el año. Y bueno, obviamente, ¿qué nos falta? Principalmente va a volar. Va a volar que este año se sumó como uno de los sponsors más fuertes en el plazo de lo que fue GED. Y, ¿qué puedo decir de ahora? Es un orgullo poder tenerlo ahora dentro de nosotros, ¿sí? No solamente por el hecho de que acompaña como marca, que es una marca mundial, líder, que tiene a Rafa Dal como principal referente, sino por la calidad de productos que fue entregando durante las entregas que tuve. Aquí voy a hacer un pequeño punto aparte, para nombrar algo que por ahí muchos tienen ahí como duda, como pregunta, ¿dónde están el resto de los premios? ¿Dónde están los premios de Jalen adelante? Los premios están, va a firmar un acuerdo con nosotros de que entrega los premios, y simplemente por una cuestión netamente de las importaciones y demás, no están en los tiempos que debería ser. Con lo cual, a partir del 2 de enero, vamos a estar entregando premios de Jalen adelante, para todos los que tengan pendientes, aquí lo digo para cualquiera, se puede sacar a la oficina, ¿sí? Si en el caso donde el remanente de premio no termine de alcanzar, van a llegar a su voucher, y durante febrero, como mucho en marzo, estarán recibiendo todos los premios que quizá deben tener. Nadie se va a quedar sin premios, va a haber puesto un compromiso, y no solo eso, sino que ya consolidó la alianza para lo que es el 2014. Además de la novedad, que van a producir mercadería en Argentina, con lo cual nos ayuda a que ustedes puedan tener con mayor continuidad los productos aquí. Y bueno, es para ahora, es para que se matan, a dar un aplauso, si no parece que se cierra acá. Bueno, ¿qué pasa con el 2014? Tenemos muchos cambios, muchos cambios, que vamos a deciros brevemente. Las novedades, sencillamente, que van a haber en la página, dentro de una semana, semanita, días, van a haber cambios de todos lados. En lo primero, para los jugadores principiantes, y con el agradecimiento especial del señor Michailot, que entregó una lista más que destacada y pormenorizada, aparece la categoría décima, para que pueda todo jugador por ahí, que no está en la categoría de la vaina, tener su posibilidad de competir. O sea, va a haber más de un jugador. Gracias a Lolo ahí que entregó la lista. Y la causa para agradecerlo, por favor, que no le toman todo acá, que se ha organizado. Gracias a Lolo. Principalmente, sobre torneos, sobre puntos, sobre niveles, una nueva categoría de puntos, arriba de 6.000, 1.500, siempre, eso es todo. Y bueno, como dije hace un rato, vamos a empezar con las premiaciones. Como dije, el que esté presente, brita aplaude, salta, si lo que quiere, para que nos demos cuenta de que estaba aquí presente. Vamos, ahora sí, si quieren, pueden ofrecer ese aplauso que había dicho. Un aplauso muy grande. Bueno, pues hablamos, un aplauso para él, un alegante. Gracias, Lolo.